Tú tienes que cantar. Si estás muy lejos, si estás muy atrasada, si tú lo que quieras, lo que sea, por dignidad, tienes que cantar. Nada más para callarles la boca. ¿No te gustaría? Sí. Entonces hágame caso, niña. Más por la gente que me apoya. Por ti, Yolette. Sí. La gente que te apoya son fantasmas. Y hoy son tuyos y mañana son de otros 25 artistas. Eso no existe, mi hija. Lo único que existe es tú, tú, tú. Dignidad, Yolette. Tienes que hacerlo, por ti. Para que este tiempo aquí adentro no sea en vano. Para que te lleves algo. Sea que te vayas hoy, mañana, pasado, no importa. Para que te lleves algo a tu vida. ¿Cómo fue? No sé decirte. ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial. Rego mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca. Fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada. Más no sé, no sé decirte. ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial. Tu risa como un manantial. Rego mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca. Fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada. Más no sé, no sé decirte. ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Pero de ti me enamoré. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Tienes días 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 ¡Gracias!